El frío es un manocuello y su guitarra lo ama Puede ser que en ese ritmo se ve muy lejos sus palabras Mientras suena esta música, escucho un hombre sin calma Mientras suena esta música, escucho un hombre sin calma Sus sonidos como un árbol, tiene poder con mi alma Tiene poder con mi alma Mientras suena esta música, escucho un hombre sin calma Mientras suena esta música, escucho un hombre sin calma Mientras suena esta música, escucho un hombre sin calma Mientras suena esta música, escucho un hombre sin calma Mientras suena esta música, escucho un hombre sin calma Mientras suena esta música, escucho un hombre sin calma Mientras suena esta música, escucho un hombre sin calma Mientras suena esta música, escucho un hombre sin calma